¡Hola pueblos a todos amigos! ¿Qué tal? Soy Lucía. Precientemente ha salido un juego chino muy poblado llamado Black Miss Wukong. Ha oído hablar de él. Este juego ha causado revuelos global principalmente por su protagonista Sun Wukong, un personaje muy conocedor en China, desde los ancianos hasta los niños. Considerado un superhero nacional, similar a Don Quixote en España o Harry Potter en el trailer unido. En este video voy a completar a este personaje emblemático de la cultura china. Sun Wukong es uno de protagonista de las novelas clásicas chino, Viaje al Oeste. Es una figura mítica legendaria, conocida por su ingeniero, valentía y habilidades de transformación infinita. El nacimiento de Sun Wukong está lleno de elementos míticos. Lacedor de una piedra al que había absorbido la esencia del cielo y la tierra, desde su nacimiento pudor caminar y sadar, mostrándole un talento excepcional. En la montaña de los flores y frutos, fue conocido por los otros modos como el Rey Molo, y lideró un grupo de modos llevando una vida sin preocupaciones. Sun Wukong insatisfecho con la mediocridad en búsqueda de la inmortalidad, viajó a extranjeros para buscar un maestro y aprender. Bajo la tutela del maestro Bouti, Sun Wukong dominó habilidades extraordinarias como las 72 transformaciones y el Uber Paludora, así como el uso del bastón de oro mágico, un arma que podría cambiar de tamaño o voluntad. Al regresar, Sun Wukong descontento con el destino del cielo hacia él, desató un rebelión sin precedentes en la evolución celestial. Utilizando sus poderes, desafió a los dioses y se autoproclamó el gran sabio igual al cielo, desafiando hacia la autoridad celestial. Tras atravesar una serie de dificultades, Sun Wukong fue aceptado como diseñador por el monje Tang San, y comenzó el altor viaje hacia el oeste para obtener los sutras budistas. Durante este proceso, no solo tuvo que enfrentarse a diversos demonios y monstruos, sino que también tuvo que superar su propia impuducidad y orgullo. Finalmente, Sun Wukong creció y se transformó en un protector responsable y compássivo, demostrando su evolución como un terradero guardián. La Sun Wukong combina rasgos de travesura, astucia, valentía y lealdad, no temer a los enemigos poderosos y se atrever a desafiar la autoridad, al mismo tiempo que posee un corazón deseoso de libertad y justicia. Estas cualidades hacen de él una figura heroica muy querida en la cultura china. La figura de Sun Wukong no solo tiene una amplia influencia en China, sino que también ha dejado una huella significativa en todo el mundo. Su historia ha sido adaptada en diversas formas de arte, incluyendo películas, series de televisión, animaciones y obras literarias. Un ejemplo notable es el personaje de Sun Wukong en el famoso manga jamones Dragon Boy. Su historia se quedó inspirado a generaciones, motivando a las personas a perseguir sus sueños y a gerar la libertad. Sobre este personaje clásico de la mitología china, si tienes algo más que quieres saber, déjalo en los comentarios. Muchas gracias, soy Lucía, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!